Ten en una vuelta Pop it up, pop it up Toquen el pisos Pop it up, pop it up Subo el temblando Pop it up, pop it up Place en las manos Pop it up Vida ha sido older Pop it up, pop it up Vida ha sido older Pop it up, pop it up Vida ha sido older Pop it up, pop it up Vida ha sido older Pop it up Soy duro como el acero Go, 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 go Oye, oye, barón Cambia el estilo que te pasa a los niños María tiene algo para mi Rico, rico, bien atractiva Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me vengas con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo sé que eres bonita, que tú eres hermosa Pero no me vas a engañar porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir para después tu ir Pero yo tengo el beneficio que no vas a actuir Me pide la José o pide la Miguel Esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo, cariño, y te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes, who are you? Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Because she's so María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Because she's so María Un día fui para la casa de su tía Su tía La señora cantando me decía Decía Que su sobrina tenía una alcancía 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 De gente Que le pagaba para ponerse caliente Porque María les dañaba la mente Así que escucha mi canción atentamente Es para todo el ambiente Say, pase mi sin Pase mi son Ahí viene María Esconde el vellón Te tumba los billetes Te hierra el corazón Te tira por un lado Te deja hecho Caramba Say, pase mi sin Pase mi son Ahí viene María Esconde el vellón Te tumba los billetes Te hierra el corazón Te tira por un lado Y te deja hecho Caramba Y si María te invita a salir Yo tú le digo que no puedo ir Y si María te invita a salir Yo tú le digo que no puedo ir Porque te juzga Te engaña Te lleva Te tira Vigila tus pasos Te tiene en la mira Paseía en tu carro Pa' arriba y pa' abajo Después que te pela Te manda al trabajo María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Porque si soy María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina ¿Quiere decir un poco más? Brinquen, 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 brinquen ¿Qué vas a pedir? Para después huir Pero yo tengo el beneficio Que no vas a adquirir Me pide la José O pide la Miguel Esa es la gente Que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón No soy estúpido Mi experiencia callejera Ya me despertó Sé que vas a tratar No lo vas a lograr Búscalo tuyo cariño Y te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes Who are you? Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío Porque soy bien cool Si sigues cucando Me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene vicos y so María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene vicos y so Ok, ok Ahora yo quiero que todas las mujeres sean o no sean como María Den una vuelta Toquen el piso Suban temblando Alzan la mano Si brinca, 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 brin